En mi barrio, San Isidro, perteneciente a la Comuna 4, hay pocas personas que se interesan frente a este cargo y frente a procesos políticos. Mi familia es muy extensa frente a esto y nunca hemos, se ha tenido como la oportunidad, desde hace ratico ya empiezo como a mirar la necesidad de nosotros tener un, pues dentro de mi familia, tener un representante en estos entes políticos, me apasiona la política, me apasiona toda esta gente. Y nosotros tenemos una serie de problemas, un montón de cosas que la gente no, pues siempre lo expresa pero ninguno tiene para escucharlos. Yo pienso que este es el momento de empezar como a dar solución a todos estos problemas o por lo menos a hacer que seamos más escuchados. Tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de movilidad, hay problemas de vivienda y hábitat. Hace un buen tiempo entré a la Junta de Acción Comunal, San Isidro, y empecé a notar la serie de problemas que nosotros tenemos y la falta de compromiso que tiene la administración frente a esto. Y ahí nace más que todo mi moral y motivación a la Junta Administrador Local, desde poder a solucionar esa serie de problemas que nosotros tenemos, no solamente de mi barrio, sino de toda mi comuna, que ya no es uno, ya no es mi barrio San Isidro, sino que son 17 barrios más. Y tiene usted el acompañamiento del candidato al Consejo de Medellín por el partido de la U, Javier Rodas. ¿Importante ese apoyo? Súper importante el apoyo. Primero, es un partido al cual le tengo mucha afinidad, comparto mucho los ideales del mismo partido. Y en este caso, el aspirante del Consejo, Javier. Me siento demasiado comprometido con él. Es una persona de buen carácter, donde al igual que mi equipo y que yo en cabeza de esto, acompaña estos procesos y acompaña estos ideales que nosotros queremos.